Bueno, faltan cuatro minutos para las doce. ¿Lo vendiste ya? ¿El pase? Hola, Babi. Hola, Eduardo. Lo echaron al Dr. Sim. No, tenías que ir a hacer un trámite y después nos vamos a comer juntos. Porque como lo vi a subir hablándole, digo, bueno, por ahí se hizo justicia y lo rajaron. No, lo que pasa es que nos tenemos que ir juntos a comer, por eso rapidito. ¿A dónde van a ir? A Pilar. ¿Qué? ¿Los invitaron a algún lado? Sí, los invitaron. ¿Me tramó ya? No estás invitado. No, yo no, por supuesto. Yo no... No sos bienvenido donde nosotros vamos a ir a comer hoy. Mira, ¿qué es, Daniel? No. Ah, entonces no me importa. A mí lo único que me importa es que nos invite Daniel. Bueno. De ahí para... Y te digo más, ni Fígoli. No estás invitado. Y yo tengo cuatro entradas para el Parque de la Costa y no te voy a dar ninguna. Escuchame, ahí lo encontré. Qué buena idea que tuvieron en el Parque de la Costa. ¿Qué pasó? Lo pusieron a Fígoli de Pedro Picapiedra con los dinosaurios a Cuasimorro. ¿Y funciona? Y diría, Vilma, Vilma grita con un machete en la mano. ¿En serio? Y le encontramos una utilidad si no servía para nada. Yo por lo menos. Y a vos pelado te van a poner de Pablo Mármol. Así que aflojá un poco y no te hagas el pelotudo. Bueno, ¿qué novedades tenés, Edu? No pasa nada. ¿Viste el escrache ordinario? Horrible. Horrible. Lo pasé en el noticiero ayer. Horrible a Waldo Wolf y Patricia Bullrich. Escuchame, el hermano de Maldonado pasó de ser un gris, músico, berreta. Pero sé. Ahora, al genio de los derechos humanos, le deben haber prometido un lote en Bariloche. Lo que pasa es que yo anoche le preguntaba en el programa, porque yo hablo de este programa en La Nación, todos los días lo veo, pero del mío no hablan ni vos ni yo, ni se hacen los boludos. Bueno, no importa, compañeros y motos son las cosas. Antes había compañeros y motos. En la época de Menem. Bueno, mirá, mirá. Empezó la dictadura. No, no, tremendo, tremendo. Che, hay un acatamiento a las medidas del presidente impresionante, ¿no? En la 9 de julio ahora. Vos sabés que venía hablando con gente acá por la REA y me decían, hay que acatar las medidas y por supuesto. Sí, bueno, sí, claro. O sea, no hay vacuna, no hay Estado que te proteja, bancate, hay que acatar eso, no hay otra cosa, chicos. A ver, no tenemos aviones, no tenemos cañones, no tenemos ejército, métete en la trinchera. Pero ojo, tampoco te guardes como quieres Cafierito. Hoy Cafierito dijo algo indignante. ¿Quién, quién? Cafierito. Ah, Cafierito. Fuitió. Sí, ¿qué dice? Que los privados pueden comprar vacunas, los que la quieren comprar, no te prohíbe el gobierno argentino la compra de la vacuna. ¿Y dónde está? Es un loco. ¿Cómo va a decir eso? Te toma de boludo. Escuchame, ahora después te lo paso. Te toman de boludo. Dice, el gobierno no prohíbe que compres la vacuna. ¿A dónde la voy a comprar? ¿En disco? Bueno, ¿te das cuenta? Porque tenés que ser muy inconsciente para que yo te diga, yo no te prohíbo comprar aviones. ¿Y dónde los compras? Ah, no sé, no tenemos. ¿Estás loco? ¿Cómo te van a tomar tan de boludo? O sea, te muestran la democracia en las cosas que no podés adquirir. Nosotros no prohibimos. ¿Cómo que vayan al mar? Lo que no hay guita. Entonces, mirá, después lo voy a hacer en la editorial si no lo gasto. Estábamos hablando de lo de que el hermano de este chico que se ahogó mal donado, es un curro barro, yo pensé que ayer le iba a explicar a World of World que va a devolver la guita, que los subsidiarios, porque... Pero además sigue diciendo que su hermano es un... No, dice que es un desaparecido en democracia. Un caradura. De la dictadura de Macri. Pero él encontró esa beta, pasó en un mango y... Ahora, Macri te podrá gustar o no gustar. Ahora, decir que un gobierno hizo desaparecer a una persona, cosa que es mentira, porque una persona desaparecida es la que no es mentira. Si no tienen el cadáver y hay 54... 55 peritos vieron el cadáver y determinaron que se ahogó. Igual. Que nadie lo ahogó. Se ahogó mientras corría y quería cruzar un río junto con sus delincuentes amigos. Con el patoruzú este que tenía los largavistas y el caballo a mano. Exactamente. Yo, vos sabés que yo... Viste que hay un programa de Marley en cable que te dice... Es increíble. Si el tipo se quiere subir una manzana, no puede, porque la manzana cae. Sí, lo vi. Si vos te tirás al río con los bolsillos llenos de piedra, dice en el programa de Marley, te hundís. El hermano no entendió la ley de la física. O sea, si vos llevás toneladas de piedra... No, además, la verdad, tuvo la mala suerte, porque la verdad... Pobrecito, bueno. Tenés que tener la mala suerte. Primero, no saber nadar. Segundo, se trabó con unas ramas. Claro, que hay abajo del agua. Y tercero, tuvo la puta mala suerte de tener un hijo de puta como compañero. Claro, que lo dejó abandonado. Que lo dejó abandonado. Y sabía que estaba ahí y nunca lo dijo. Exactamente. El tipo cruzó y le importó tres carajos. Claro, porque no era del grupo de ellos. Ahora, te digo, a mí, Maldonado, me da mucha pena el pibe. Mucha pena. Puede ser mi hijo. Pero yo le pregunté anoche al hermano. Y me gustaría que un día le hagas un reportaje. Vos que hablás con él. Yo no hablo con él. Bueno, o cualquier periodista que hable con él. Sí. ¿Dónde estuvo él durante un año y medio? Cuando el chico andaba buscando un destino como un croto, fumando marihuana, viviendo con cualquiera. ¿Te acordás que todo el mundo... Acá estuvo durmiendo un tiempo bajo un árbol. Allá, como un croto. Era un crotito. ¿Dónde estaba el hermano protegido? No lo decía. Vení, no te metas. Quédate acá. Era un hippie tatuador que le gustaba vivir de esa manera. Bien, bienvenido. Y un día se encontró con estos delincuentes de la RAM. Terroristas. Porque son eso. Los que siembran el terror son terroristas. ¿Sabés que son cuatreros? Roban campos y ganan. Sí. Cuatreros. Además. 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 Se encontró con estos tipos y lo usaron para hacer un piquete para defender a otro tipo que estaba detenido. Jones Walla. Un delincuente. Claro. Un asesino. Estaba detenido. Entonces querían la libertad de ese hijo de puta y lo usaron a Santiago Maldonado para tirarle piedras a la gendarmería. Igual, mirá, si queremos hilar más profundo y mañana tengo ganas de escribir una película para Hollywood, puedo decir que Santana lo ahogó porque necesitaba un desaparecido. No importa. Te estoy hablando en una hipótesis. En una hipótesis. No es una demostración. Ni la gendarmería. No lo ahogó ni Santana. Perdón. Yo en eso te lo disculpo. Quiso cruzar el río y se ahogó. Si vos y yo cruzamos un río y vos te ahogás, yo vuelvo a buscarte. Bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, bueno. Eso es otra cosa. Hay dos formas de ahogar a otra persona. Ahora, decimos una cosa. ¿Qué diferencia hay? Suponte que yo estoy haciendo el piquete de este mediodía, la 9 de julio. Sí. Viene la policía y dispersa a los piqueteros, entre ellos yo. Yo salgo corriendo y me atropella un colectivo. ¿Dónde está la desaparición forzada de la policía o de la gendarmería? No existe. Pero eso no se discute. ¿Dónde está el homicidio de la policía o el gendarme? No existe. ¿Vos lo viste a Wolf matando a Maldonado? No, por eso. ¿Dónde? Bueno, lo mataste, vos lo mataste. Son unos mentirosos chorros comunes y silvestres que en este gobierno, por supuesto que no, pero en una república decente duran libre media hora. Claro, claro. Escuchame, hay una cantidad de gente, en Bariloche, no te acuerdas, cantidad de gente en Bariloche que está en este momento perdiendo terrenos, campos, casas. Exactamente. Te acordás cuando mataron un matrimonio dentro de la casa. Mirá como te lo dejo limpito. Gracias. No le eches de punta, porque después nos rompemos y no hay más. Lo que se rompe en la radio estamos en la última miseria. Pero es el capuchón, es el capuchón. Escuchame, recién pasó Figoli, fue enfrente, estaba el portero sacando la basura, y dijo ¿la va a tirar? Sí. No, y la atajo para adentro. ¿En serio? Sí. Estamos juntando la basura. Por las dudas algunas cosas nos sirven de ahí. Estamos mal. Cobremos ahora, porque mañana no sé qué puede pasar. Mucha inversión. Chao, querido. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.